Compañeras y compañeros diputados, estoy ante ustedes y ante México proponiendo algo fundamental para el avance de nuestra sociedad y el bienestar de millones de mexicanas, la creación de la Comisión de Mujeres dentro de esta honorable Cámara de Diputados. Esta comisión no sólo es una estructura administrativa, es la declaración de nuestros valores y compromisos hacia el empoderamiento y la protección de las mujeres en México. Es el reconocimiento de una necesidad urgente para trabajar juntas, teniendo como objetivo superar los retos y las desigualdades que aún enfrentan las mujeres en nuestro país. ¿Por qué es tan importante esta comisión? Porque en México las mujeres enfrentan desafíos específicos, demandando una atención prioritaria y diferenciada. Las estadísticas no mienten, la violencia de género sigue siendo parte de una realidad abrumadora para millones de mujeres. Cada día muchas de estas mujeres son víctimas de violencia de género, violencia doméstica, laboral, son víctimas de la inseguridad, trayendo como consecuencia una tasa alta de feminicidios. Crear una comisión de mujeres nos permitirá abordar esta realidad con enfoque, con el compromiso que amerita. La comisión de mujeres sería el espacio donde podríamos trabajar de manera directa y específica en leyes y políticas públicas que verdaderamente respondan y atiendan a las necesidades de las mujeres en México. Sería un espacio con el objetivo de promover el empoderamiento femenino, un espacio en el que garanticemos con políticas públicas la equidad de género, la protección de nuestros derechos. Impulsaremos una agenda que genere cambios, cambios significativos en nuestra legislatura federal, desarrollando reformas que aseguren un salario digno para todas las mujeres, un sistema de justicia de calidad donde no sean vulnerados nuestros derechos, el acceso a las oportunidades laborales y de crecimiento, a un hogar digno, a un sistema de salud especializado en la prevención y protección. La creación de esta comisión también nos permitirá atender el problema de la desigualdad de género en el ámbito laboral. La brecha salarial entre hombre y mujer sigue siendo una realidad, afectando a millones de trabajadoras. Esta diferencia refleja las barreras que día a día enfrentamos en el ámbito laboral y profesional. Desde esta comisión podríamos promover que las empresas apuesten por la equidad de género, comprometiéndose a eliminar las prácticas discriminatorias. Pero nuestro trabajo no debe limitarse a la esfera laboral, también debemos reconocer el papel fundamental que tienen las mujeres en la familia y en la comunidad. Es en los hogares donde a menudo se originan muchas de las desigualdades que se perpetúan en la sociedad. Desde esta comisión podríamos promover políticas que apoyen a las mujeres en su rol de cuidadoras, asegurando que tengan acceso a servicios de salud, a programas de capacitación y a una red de apoyo que les permita alcanzar sus metas personales y profesionales. Además, la comisión de mujeres podría jugar un rol crucial en la prevención y erradicación de la violencia de género. Necesitamos un enfoque integral para hacer frente a esta problemática, que incluya desde programas de educación y prevención hasta un fortalecimiento de las leyes que protejan a las mujeres. Con esta comisión podríamos dar seguimiento a la implementación de estas leyes, asegurándonos de que se cumplan y de que realmente beneficien a las mujeres que están en situación de riesgo. Y no sólo eso, la comisión de mujeres también podría ser un espacio para dar voz a aquellas mujeres que por falta de oportunidades o de recursos no han podido ser escuchadas. Podríamos trabajar en la creación de canales de comunicación directa con mujeres de todos los sectores, de todas las edades y de todas las regiones del país, porque las mujeres indígenas, las mujeres rurales, las trabajadoras del hogar y tantas otras también necesitan que sus derechos sean respetados y protegidos. Esta comisión permitiría una visión inclusiva y plural que represente a todas las mujeres de México. Compañeras y compañeros, la creación de esta comisión es una responsabilidad que no podemos postergar. La igualdad de género no es un favor que hacemos a las mujeres, es un derecho fundamental que debe ser garantizado. Cuando promoveros el empoderamiento de las mujeres, estamos promoviendo una sociedad más justa, más equilibrada y fuerte. Sabemos que una sociedad en la que las mujeres pueden desarrollarse plenamente es una sociedad que prospera en todos los aspectos. Sabemos que un país en el que las mujeres tienen acceso a educación, a empleos dignos, a seguridad y a justicia, es un país con mejores oportunidades para todos. Crear una comisión de mujeres es invertir en el futuro de nuestro país, es reconocer que el desarrollo de México depende de la participación plena e igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos. Así que les pido su apoyo para establecer esta comisión de mujeres. Les pido que trabajemos juntos para construir un México donde todas las mujeres puedan vivir sin miedo, con respeto y con las oportunidades que merecen. Les pido que hagamos historia, que demostremos que esta Cámara está verdaderamente comprometida con la justicia, la igualdad y la dignidad de todas las mexicanas. Quiero invitar a mis compañeras y compañeros diputados, si es su deseo, adherirse a esta iniciativa que hoy presento. Es cuanto, muchas gracias.